El día que Yadier Molina explotó en furia contra Carlos Correa Yadier Molina, leyenda de los cardenales de San Luis, es una de las caras de Puerto Rico en las grandes ligas Al igual que Carlos Correa, aún ha brillado con los astros de Houston Pero en el video de hoy, te traigo un día en el que Yadier Molina, tras una peligrosa jugada, le pasó palabras a Jane Marisny Y exigió castigo por parte de la MLB Y Carlos Correa le respondió defendiendo a Marisny Pero esto hizo explotar y molestar mucho a Yadier Molina Y terminó insultando a Carlos Correa A continuación, el día que Yadier Molina explotó en furia contra Carlos Correa Comenzamos Para entender todo esto, tenemos que irnos hasta el 7 de julio En 2019, cuando se enfrentaban los astros de Houston en contra de los Angels de Anaheim Tras un batazo, Jake Marisny corrió hasta el home play y chocó fuertemente al receptor Jonathan Lucroy Quien de inmediato cayó al suelo y no se pudo levantar, ya que Marisny lo había dejado noqueado Y después de ser sacado del juego, Lucroy sufrió una conmoción cerebral, causa que lo sacó de los campos de juego Y Marisny fue finalmente suspendido por dos juegos Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Yadier Molina y Carlos Correa en esta colisión? Bueno, luego de este incidente, el puertorriqueño Yadier Molina explotó en redes sociales Pidiendo una sanción por parte de la MLB al jugador de los astros Poniendo un mensaje que decía lo siguiente Mierda Con dos emojis furiosos La MLB necesita tomar medidas en esta jugada de mierda Joder Rezar por Lucroy Deslízate, deslízate, deslízate Joder Jódete si piensas que esto está bien Jódete Ese fue el mensaje que dejó Molina mostrándose muy molesto A lo que Correa le responde Yadier, hermano, mi máximo respeto siempre Y tú lo sabes Jake no lo hizo intencionalmente Tú sabes que esas decisiones se toman en milésimas de segundos Jake decidió tirarse por dentro Y a la misma vez, Lucroy se movió en la misma dirección Y al ver que iban a chocar, trató de voltear, pero ya era muy tarde Todos tenemos una opinión y se respeta Pero no creo que es justo que castiguen a un jugador por tratar de anotar una carrera Sin intención de hacerle daño a nadie Se le quiere y se le respeta siempre Esto más bien, hizo que Jadier explotara furioso Y le respondiera muy molesto a Correa Para nada de acuerdo contigo Y qué pena que usted piense que esté bien esto Uno tiene familia e hijos Que se deslice Que sea out antes de terminar con la carrera y salud de alguien Debes de aprender que el deporte es para entretener No para hacer el daño a nadie Intencional o no Y si estás de acuerdo de esta mierda que hizo tu compañero Pues usted está bien mal también Después siguieron discutiendo y otros peloteros de los astros Como José Altuve, Justin Berlander, Julie Gurriel y Alex Bregman Se unieron a la discusión en Instagram Berlander comentó con un hashtag fake news O sea, falsa noticia Y Molina molesto le respondió C*** falso o falso c*** En realidad se le veía muy molesto a Jadier Molina Y así siguieron con muchos comentarios más Cada cual defendiendo su punto de vista Inclusive el venezolano Pablo Sandoval Y el también receptor boricua Roberto Pérez Apoyaron a Molina en sus declaraciones Y tú, ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios Y esto fue Dianjer Alberto Sports Si no te olvides no olvides dejar tu me gusta Y comentar sobre quién quieres el próximo video Un video un tanto diferente Pero me llamó la atención hacerlo No olvides comentar Sin más que decir Nos vemos en la próxima Hasta luego Chau 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 Chau